A ver señores, aquí estamos ya con los niños, ya están todos, les voy a dar una recomendación, no vuelvan a traer niños al cine, es un caos. Después de ir al cine con mis alumnos, me fui a jugar fútbol y aquí está, se me ponchó mi carrito. ¿Qué pasó ahora que te fuiste a asesorar? ¿Qué noticias nos tienes al respecto del tema? ¿Qué tal amigos? ¿Aquí no? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video de Ed Van Show, ahí está. ¿Dónde está Ed Van Show? ¿Tú quieres grabar? ¿Dónde está el tema? Amigos, bienvenidos. No, pero eso sí es así. Así, así está bien. Mira la cara de Miguel. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Ed Van Show. El último día de clases con esos niños, buenos niños, ¿verdad? ¿Sí? Allá está el Fernando. ¿Dónde está los niños o más o menos bien? ¿Quién cree que se apuntó bien este ciclo escolar? Yo. ¿Quién cree que va a reprobar este año? ¡Fúzca, retrobar! ¡Fernando! Levanten la mano, ¿quién cree que Paco va a reprobar este año? ¡Uy, doctor Paco! No, le estoy bien, nadie lo tomó. ¿Qué? Mira, la toma después, ¿qué haces? ¿No ves a mujer casi todo, Paco? Ok, gracias. Gracias, papá. Hoy fue nuestro último día de clases. ¿Sí? Y ya, ya se terminó cuarto año. Ya. Ya no lo vamos a ver. ¡Listo! Ya no lo vamos a ver. Ya en la mañana su mamá firmaba las boletas. Y gracias a Dios, ya me libré de ustedes. ¡Chau! 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 Yo les voy a dar una mercedicia. Nadie lo probó. Nadie lo probó. Todos pasaron al quinto año. ¿Pero qué creen? ¿Han ustedes logrado otra vez? ¿Para tener uno maestro? ¡No! ¡No! ¿Los dan? ¿Quieren tomar esto? ¡Los dan rápido! ¡Los dan rápido! ¿Cuál es la... Hay una buena y una mala. La mala, la mala, primado. ¡La mala, la mala! La mala La mala Es que El nuevo maestro que habla Es bien Es regañón Pim, pim, pim Está gordo Caparo Meo ¿Quién tiene que hablar? ¡Tristian! La noticia, Diego, es que Para mi es mal Yo también le voy a dar clases yo ¡Sí! ¿Están tan preocupadas? ¡Sí! ¿Por qué hay que irme a comer ya? ¡Porque sí! ¡Porque estoy en el 3D! Pues sí, me toca darles clases ¡Vamos! Voy a llegar de tristeza ¿Y qué les parece Echarle una sorpresa más? A ver, a ver Que traiga ahí Primera sorpresa No hay tarea hoy ¡Vamos! Sorpresa número 2 Sorpresa número 2 La cara de Regina ¡Emmel! 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 ¿No tienes tu mochila y la trae rosita? ¡Emmel! Para el siguiente ciclo escolar Niñas de Reynudas ¿Eh? ¡Emmel! 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 Niñas de Reynudas ¡Emmel! 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 Top 5 Niñas de Reynudas captadas de cámara Top 5 Niñas de Reynudas de cuarto... Número 1 De cuarto C Número 1 Refina Número 2 Rosa Número 3 ¡Ay! Número 4 Alexa Y número 5 Alejandrita Oye ¿Y top 3 de los más traviesos del salón? ¿Top 3? Este... ¡Paco! ¡Paco! Número 1 ¡Paco! Número 2 El número 1 me quedó Número 2 Yo ¿Y número 3? Sergio ¡Esegio! Top 3 Los mejores maestros de la escuela A ver... Número 3 Número 3 El maestro Cristian Número 2 El maestro Alejandro Y número 1 El maestro Iván Ya para rápido Porque ya nos vamos a ir La sorpresa de mañana Es que les compré boletos Para el cine Para todos En la mañana Fui un reunión con los papás Y les compré boletos Para el cine A todos ¡No! ¿No creen? ¡No! ¿Por qué no creen? ¡No todos! Porque yo no voy a ir ¡Sales! Hay algunos que no nos dejaron ir Pero a todos los que nos dejaron ir Mañana a las 12 y media Nos vemos Cristian ¿Se ven en donde? ¡Sí! ¡Hola Profe! ¡Profe! En la plaza Akia A las 12 para ver El lanzamiento de los... ¡Profe! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Profe! ¡Profe! ¡Una cosa! ¡Profe! ¡Una cosa! ¡Invita! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Profe! ¡Una cosa! Invita a sus seguidores Para que vayan Y conozcan a los... ¡A la mujer que nos invita La palomita a los palomitas ¡Sí! ¡Eh! ¡Los boletos ya están pagados! ¡Todos tienen boletos gratis! Ustedes Lo que quieren comprar de palomitas Ya es que ustedes lo van a gastar Yo me compro una de esas mangos ¿Ustedes ya están pagados? Entonces... A ver, pásame la cámara Entonces mañana 12 y media En Cinépolis Bien bañados Y bien peinados ¿Eh? El que no se bañe Y no se peine No lo van a dejar entrar Entonces mañana ¿Qué hora nos vemos? ¡Por 12 y media! Amigos, estoy teniendo Un pequeñísimo problema Les prometí a mis alumnos Llevarlos al cine Y sí, efectivamente Yo me comprometí a comprarles Los boletos Pero ¿Qué creen? Yo les dije que ya tenía Los boletos Y la verdad es que todavía No los tengo Entonces... Estuve tratando de comprarles En la aplicación Y no podía Entonces no sé Y no... Obviamente no les quiero quedar mal No les quiero quedar mal Así que... Ahorita vengo de camino A la plaza Aquí a Plaza Akia En Apatzingán Y sí o sí Tenemos que comprar los boletos Pero... Espero que no tengamos Una misión fallida Así que... Pues no lo sé Acompáñenme a Plaza Akia Vamos a verificar Que podamos comprar los boletos Y así poder asegurar Este bonito regalo Para mis alumnos Que... Pues la verdad Se lo merecen Se lo merecen Terminamos el ciclo escolar Y también funge Como parte... Pues motivacional Ahora sí que... Son niños Y ellos quieren divertirse Quieren ser felices Así que... Dejarles un bonito recuerdo Para que un día digan Ah mi maestro es chido Y nos llevó un día al cine O tal vez ni siquiera Se acuerden de mí un día Pero... Pues bueno Vamos a regalarles Esta bonita experiencia Y... Pues yo tengo que ir al cine Así que... Vamos a ver Si vamos a poder conseguir Los boletos Para ver Intensamente dos Al día siguiente Y poco a poco yo La fui adorando ¿Les gusta la canción del Pocoyo? Ahora viejo Tranquilo Viejo Miren nada más señores Que chulada Que chulada Ayer que les estaba grabando El videito Se me pasó Platicarles Que en el Cinépolis No pude conseguir Todos los boletos Así que... La verdad Toda la tarde Ya estuve bien preocupado Porque... Vamos 14 personas Al cine Y únicamente Ya he podido conseguir 8 boletos Así que... Dije... ¿Qué va a pasar? ¿Será que no podré Llevar a mis alumnos Al cine? O sea, pues a todos Dije... No puede ser De esas... No... Ah, no, perdón Es un tiktoker El... El... Sonidero El famoso Creo que ahí se llama Y... Gracias a Dios Pues tengo una prima Que trabaja en Cinépolis Y le eché un mensajito Le dije Prima, por favor Necesito tu ayuda Nunca suelo pedirte nada Pero el día de hoy Lo voy a hacer Y... Ya le pedí el paro Entonces... Hasta... Tarde noche Me respondió Y me dijo Iván ya te tengo los boletos Entonces ahorita Ya nada más fui a corroborar A... A Plaza Aquia Y... Señores Tenemos los boletos Y nos vamos al cine Con los niños Así que... Son las 10 y media De la mañana Voy a llegar a la casa Eh... Para que me dé permiso Mi señora de salir Tengo que lavar Planchar Barrer Y trapear Y no me avergüenza No me avergüenza Señores Hay que... Hay que ayudar En las labores de la casa Entonces para que me diera permiso De irme Pues me tocó hacer esas tareas Entonces ya nada más vamos a esperar A que sean las 12 y media Para... Fuga Y... Ahí les voy a enseñar un poquito A los morrillos De que van a andar bien contentos La neta Les voy a decir algo Y no es porque yo diga No... No, la verdad yo sé Que estoy muy lejos Muy muy lejos De ser un... Un gran maestro Eh... Pero la verdad es que Me gusta mi trabajo Puedo esforzarme más Y puedo hacerlo mejor Yo sé que sí Y... Es mi propósito De este nuevo ciclo escolar Ser mejor Ser un mejor maestro Porque... Yo he tomado la decisión de... ¿Cómo les puedo decir? De ser el maestro Que siempre quise tener Entonces... Esa es mi motivación señores No sé si alguna vez Se los había platicado Pero quiero convertirme En el maestro Que yo hubiera querido tener Tuve muy buenos maestros Cuando fui Alumno de escuela primaria Pero creo que... Creo que podemos ser mejores Así que... Vamos a echarle muchas ganas Y... Pues muchísimas gracias Por estar viendo este video En este video Pues no van a ver a... A nadie más del canal Más que a mí Porque le dije a Edgar Me voy a hacer un videito de esto Y pues bueno Nada señores Ahora sí ya Vámonos a descansar Y en el siguiente corte Nos vamos a ver Ya en el cine Ahora sí Estamos en el cine Ya con el profe Ahí está Tú pregúntales a ellos Vamos a preguntarle Primero empezamos por Diego ¿Qué sientes aquí Al estar aquí? Nada Dios mío Paco ¿Cómo te sientes Al estar aquí? Triste ¿Qué? ¿Qué? Dime Triste ¿Qué? ¡Corte! ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Tú te sientes tranquilo? ¿Emocionado? ¿Energía? ¿Energía? Ok ¿Tú? ¿Feliz y contenta? ¿Tú? ¿Emocionado? ¿Normal? ¿Cómo te sientes al estar aquí? ¿Cómo te sientes al estar aquí? ¿Cómo te sientes Cristian? Normal ¿Feliz? 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 ¿Fue todo un caos no? Venir hoy Con mis amigos ¿Ellos son tus amigos? Sí ¿Sí son amigos de Cristian o no? Es mi hermano Edi te conoce Cristian A ver señores Aquí estamos ya con los niños Ya están todos Les voy a dar una recomendación No vuelvan a traer niños al cine Es un caos Ahí está mi amigo El maestro Luis Que me está ayudando Entonces vamos a ver ¿Cuál vamos a ver? La intensa 22 Ok No hay permiso de ir al baño De nadie Señores Tuve que irme un momento al rato Porque de verdad Me están volviendo loco estos niños Y es la segunda o tercera ocasión No recuerdo Que traigo un grupo al cine Y sinceramente Es una tarea bien complicada Así que Pues ni modo Todo está por Por tratar de Regalarles un rato agradable Y hacerlos felices Así que vamos a la sala Por fortuna Todo salió bien Todo salió perfecto Ya estamos ubicados en la sala Ya vieron ahí Como están todos felices Así que Bueno les mentí La verdad es que todavía No me meto a la sala Sino que vine a A comprar aquí Una crepa Y un frappe Así que Pues yo creo que la película Ya empezó Pero lo importante es que Los niños ya están adentro Y van a decir Maestro no es irresponsable ¿Por qué los dejó solos? No Ahí está un compañero maestro Y están un par de padres de familia Así que Ya los niños están en su lugar Yo no No he entrado Pero nada más Voy a recoger mi Frappe y mi crepa Y listo Miren nada más Qué bonito la plaza de Akia Así me gusta venir Cuando está solo Así nadie te molesta Así que Pues ya nada Esperar solamente eso Y nos metemos Ahora sí a la sala Bueno ahora sí Vamos a apretar la dieta Así que Sí Diré un amigo Mi punto por mi tristeza Eso solo ha que sí ¿Dónde están todos? ¿Otra vez descansando? ¡Uh! Wocky dockys Sí Uno, dos, tres Responde Hay que apretar el botón Pues bueno señores Y para terminar el día Después de jugar fútbol Perdón Después de ir al cine con mis alumnos Me fui a jugar fútbol Y aquí está Se me ponchó mi carrito Lo bueno fue que alcancé La casa Aquí siento el aire Pero No alcanzo a A ver Qué fue lo que se me encajó Un clavo Una No sé Pero obviamente se escucha Aquí en el video Entonces fui a llevar a mis alumnos Al cine Anduve en frío Todo el día Regresé Me fui a jugar fútbol Y así estamos terminando el día Así que Pues mañana Mañana Vamos a resolver esta situación Pero miren Ya se me bajó todo el aire Ni modo Regájate lo fiz señores Lo bueno que estoy aquí ya Afuera de la casa Y mañana Mañana en el siguiente Bloque informativo Vamos a resolver esta situación Y pues bueno amigos Ya amaneció Ayer ya no pudimos hacerle nada Y triste Triste realidad Así nos quedó la llantita Entonces ahorita vamos a Vamos a quitarla Vamos a montarlo en el gato Y vamos a llevar la llanta A arreglar Ah y por cierto también Voy a pasar por una torta En un lugar aquí En la pastillan que tienen Fíjense no les miento Más de 60 años Vendiendo tortas Así que Ahorita les voy a enseñar Para que no se vayan Las tortas están Algo bien Ya después de echarnos Un pleito con la llanta Con tres trabajadores Mi papá Mi hermano y yo Podemos quitarla Pero hay un gran detalle Se la escucha Pero no la encontramos Donde está la falla No se le ve nada Pero bueno Te voy a dar un consejo Mira ven este lado Mira por qué está Cuando quieran levantar un carro Con el gato Yo sé que muchos de ustedes Lo saben Pero yo no lo sabía Hay que tener mucho cuidado Donde lo colocamos Porque Si lo pones en una parte De plástico Vas a hacer que se te bote Por dentro Ya le pasó a mi hermano Una vez Que a él A ver No aquí todo salió bien Mira En una ocasión Mi hermano pusieron el gato Y aquí se le levantó Se le hizo una bola Pero creo que nosotros Si lo colocamos bien Gracias Honda Si sirve la herramienta Que nos pones ahí Para Aquí la señora Burlamos de nosotros Señora ¿Por qué se burla De nosotros? Señora Señora La voy a quemar Ahí en el canal De Svan Show Bueno aquí ya Alexis Muchas gracias Por parchar la llanta La verdad es que no ocupé Ir a parcharla Se compró un kit En Temo Y la pude arreglar ¿Qué ya quedó viejo? Los Los valeros ¿Cuáles valeros? Pues son virlos ¿Cuáles son los valeros? No sé No, no Hay otros No, sí, sí Tienes valeros Son virlos Má ¿Cómo van a ser valeros? Mira Ahí está Ya quedó ¿Sabes qué? Alexis Yo siento que aquí hay algo Que vidrios O no sé qué Pero Ya ves que dijo el vato Que traía comunes No sé que No lo poncho Pero bueno Ya lo arreglamos Ahorita lo vamos a Terminar de poner Echar un bañito Porque ahora sí Los voy a invitar A que vean Esas tortas Aquí en Apatzingán 60 años Alexis De tradición ¿Cuántos años tenías tú Cuando abrieron esas tortas? Pues me faltaban Como 40 casi Para hacer Dicen que están buenas La verdad es que yo no las Pues así las he escuchado De plática Pero nunca las he probado Así que Má Hoy no voy a poder Almorzar de tu comida Me invitaron A unas tortas Ahí 60 años de tradición Hot cakes Señores ¿A quién más lo consienten Así en la casa De su mamá? Díganme Díganme Si no tengo suerte Unos hot cakes Ya me había hecho mi jefa Pero Si te va a quedar mal Pero para la cena Guárdamelos Si Si no se los echa Acá el camarógrafo Pero bueno Hace rato Me he hecho un pleito Con mi papá Porque estábamos Tratando de quitarlo Y ya le quité Todos los Los birlos Y agarró esta barra Y le empezó a pegar aquí Y le dije ¿Para qué le pegas? Para aflojarlo Y le dije Hay que pegarle acá Y él Con este Pegando a la cama Y le dije No No hubiera sido Su camioneta Que él lo hubiera pegado Porque Ya me Para que les cuento Lo que me hubieran hecho Pues bueno Ya ahorita Este Ahí está el tutorial De cómo cambiar una llanta No hay tutorial Pero bueno Diría mi amigo El François Sigan viendo Amigos Pues buenas noticias Ya arreglamos el carro Y si pueden ver Aquí una pierna Ahí traigo Traigo a alguien Aquí en el carro Oye güey Estás perdiendo Todas tus amistades Por avaricioso Todo por dinero Pero ayer me dieron un consejo Pero oye Este Todavía fuera que fueras Este de hacerte millonario Güey Ni así güey Mira Te voy a decir algo Yo no sé a qué grado Sería capaz De estafar a un amigo O sea No te estafaría a ti güey La neta Por mil pesos Dos mil pesos Por Cien millones de dólares Te voy a decir algo Y todavía diría Ay lo hago No lo hago Te diría algo La neta güey Es que es como Cuando no conoces el dinero Yo he visto el dinero junto Obviamente no es mío ¿Verdad? Pero ya cuando lo ves junto Dices Pues al final de cuentas No es mucho Y si pues yo conozco Un vato que Se volvió loco Que hizo una trancilla Pues aquí A unos camaradas Pues Obviamente yo entré De ese negocio Porque pues yo no traía Tanto dinero ¿Y los dos Se estafó? Ajá Con un millón Y un millón Doscientos mil El caso es güey Que Oye güey Pero esa feria No te hace No te asegura la vida No güey No no Te iba a decir Que a los tres meses Ya andaba bien No es que se fue de aquí Se fue a Tijuana Se fue a esos Este Fraccionamientos Donde Ya ves que Hacen fraccionamientos Pero como que No sé Cuántos privados Ajá Pero de esos Que hacen así Como para Para el gobierno De impuestos O sea Para mostrar Que hicieron una obra Ok El fraccionamiento No tenía ni luz Ni agua Nomás era el puro cascarón Pues Y compró casa ahí Y ahí se metió a vivir No güey La neta Los tres meses Ya no tenía nada De dinero Entonces Puedes yo Mi elección para mí Es poder robarte Cinco Este O algo así Pero no 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 te va a alcanzar No te va a rendir nunca No El dinero que te robes Güey Ya te había platicado yo Que las mujeres Que trabajan En los tables Ganan este A veces como Veinte mil en una noche Al día siguiente Ya no trae nada Güey Todo se lo chiquen Y pues bueno Esa es la historia De Chuche Pelucci Y regresó a la radio Amigos ¿Y qué consejo te dieron? Ah Que todos tenemos hambre Pero no hay que demostrarla Así me dijo Dijo Mira pa Todos tenemos hambre Pero el secreto está En no demostrarla Entonces ¿Qué? Si yo me estoy muriendo de hambre ¿Qué hago? No digo Tengo hambre Es metafóricamente Puedes hacer en el billete Que todos quieren Pero Ah Que todos quieren dinero Pero que no No demuestres la avaricia Ni la ambición Sino que mira Pago perfil Es que como por ejemplo Paso a pasito Y yo pensé Que esa situación Que me había pasado a mí Era ajena a mí Pero ya vi que no Y la mía no estuvo tan cardíaca Porque por ejemplo Me estaban cobrando un préstamo Que ni él me había prestado Nomás había fugido como Testigo Porque ni siquiera como responsable Segundo Yo creo Él no iba a pagar Yo creo que hasta me quería sacar a mí una feria Y yo creo así de eso también ¿No? Pues puede ser Pues puede ser Nunca En Samuel Y pues bueno Mira Te traje aquí el día de hoy Ah Torta Torta Cermila Allá Se puede ir al fondo Fíjate que nunca Nunca has comido ahí Nunca Ni siquiera Es que no Yo no frecuento Esos son pues de No pues es que yo trabajo aquí cerca Pero Esta colonia es de ricos Antiguamente era la colonia de ricos Es de ricos A ver Dime si esa casa No, no puede enseñarla De todos modos Todas las casas que estés Si sabes que vive ahí ¿Eh? Si sabes que vive ahí No, no Ni idea Presidente Este ¿La que ganó? No Pues la canción Presidente Ah ¿Qué? Ah No Pues no la enseñé Y borra Eso es lo último Pero si vive ahí Esa persona Ah Ya Entonces La verdad que no tratamos jamás de exponer Nada ni nadie Nada de las personas Pero te quiero invitar aquí Porque tienen 60 años de tradición Esas tortas De hecho La casa tiene O sea La casa La de las tortas Se las puedes enfocar ¿Para qué? Sí, sí, sí Enfócala No y pues De hecho Tiene toda la arquitectura Ajá De ¿Qué te gusta Los años 20, 50? Cuando la puertita La puertita chiquita Yo creo Los 50 Sí La puertita chiquita El marquito acá grande El barandal de tienda Ajá Donde te atendían las tienditas Ahí miren Las antiguas tienditas De Apatzingán Por esas tienditas Te atendían Pero te traje a comer ahí Ajá Porque también quiero que me pongas Al detalle ¿Qué pasó ahora que Que te fuiste A asesorar? A asesorar ¿Qué noticias nos tienes Al respecto del tema? Pues mira Este Con el respecto a doña Eva Ya estoy un poquito más tranquilo Y todo eso Hay forma de que Chano Se quede con doña Eva Este Sí Se la puede llevar Esa todavía su mamá Pero este Haciendo la denuncia Correspondiente Y que la fiscalía Actúe por medio De este De otra instancia Que es el DIF Que manden a una persona Para ver este Le hagan estudios De la nutrición Psicológicos Wey Como Socioeconómicos Socioeconómicos En donde viven Wey Si de verdad Están muy al pendiente De ella Este Si hay forma De que doña Eva Pueda pasar A manos de algún familiar Que si puede estar Al pendiente De De ella O sea Podría ser como que Comprueben Que si le pueden dar La calidad de vida Que no tiene Con su actual Familia Eso Siempre y cuando Que a Que a Don 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 Fulano No se le ocurre Este Pelarse Como siempre Se le ha ocurrido Wey Pero la denuncia Se puede hacer Sería un error Si lo hace este amigo Si La denuncia Se le puede hacer Y todo el rollo Es tardado Si wey La neta Porque pues Obviamente Por la carga de trabajo Que tienen algunos juzgados Si es tardado Pero No imposible Wey Bueno Ahí está El informe Señores Por eso yo me di a la tarea De irme ese día al cine Porque Edgar Pues andaba con todo ese tema Pues de asesoría legal Con sus colegas Y con personas Que él aquí Pues gracias a Dios Tienes el contacto Por el Por el medio En el que Si Ahí ando Echando el chingadazo Y por eso Siempre es bueno tener Amistades En todas las profesiones Y en todos los oficios Pero y si ahí Como amistad Si ¿Qué te digo? Se vomitó Se vomitó Se vomitó Se vomitó Cuando vio aquello Para eso toma Oye quiero Quiero la neta No sé si me lo permiten Y la gente Este También La neta Les voy a ser sinceros Wey la neta Este Tengo ganas de ir a la playa Tengo mucho rato Que no he ido a la playa Pero me gustaría Que fuéramos Con doña Eva También Y también Y te iba a decir También invitar Isai Pues sí Sí ¿Para qué? ¿Él vive allá? No Pero o sea Por ejemplo Tengo ganas Como de ir así Como a Ixtapas Igual no hemos ido Como para mostrar En el departamentito En Airbnb Sí Para todo Y para darle a doña Eva El trato digno De una reina Sí O sea Por ejemplo Obviamente Si nos podíamos ahorrar A lo mejor Lo de las comidas En restaurantes O salir a comer A la calle Podemos hacer Una despensita Ahí también Y se arma el plan Y se arma el plan Pues hay que ver ahora Si podemos en el mes de julio O principios de agosto Antes de que regrese a clases Pero de que nos vamos Viejo Nos vamos Ay papá Invitamos a Liceí Para que se jale Y a ver Que video sale Y también señores Si tienen ganas Y si quieren Y el que quiera Digan Yo me uno Con ustedes Yo voy Pues la neta Obviamente Yo sé que sale caro ¿Para qué vamos a decir Que no? Si sí lo recibimos Pues sí La neta También no es como Que digan No no me dejo Para eso sí digo Saben que señores Si nos quieren Echar la manita Así sea un peso Un dólar Lo que gusten Es que por ejemplo Hay veces que por ejemplo Y hay buen gelatinero Y hay buen gelatinero No el gelatinero es gacho Si lo conoces Si es el gelatin es el amigo Ese Te iba a decir Hay raza que por ejemplo Alguien me estaba preguntando Oye tengo un fulano de tal enfermo Y quería ver si me podían ayudar Y yo Ah sí Pues cuando tienes No pues nada Quiero que sea Si me explico Es más bonito Cuando tienes la intención De decir Sabes que la neta Nomás traigo 200 Ah me faltan 200 Para mi comento Ahí te va Está como la historia Que me contó Es de una persona Que según le pedía Un clima A un pariente De Estados Unidos No pues cuánto te falta Me faltan 10 mil Ven Sácatela Señores Pues así El video del día de hoy Nosotros nos despedimos Y ahorita Pues ya están apreciando Las tomas De estas ricas tortas Épicas Mila 60 años de tradición Vean nada más 60 años Vean como le muerde Miren como le muerde Oh que rico Pero si quieren ver ese video Vayan a nuestra página de Facebook Pero sin censura Sin censura Ahí la van a ver Ánimo amigos Suscríbanse Y denle like A nuestra página de like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!